Creemos que el Estado de las Autonomías debe evolucionar paulatinamente hacia un Estado unitario políticamente centralizado y administrativamente descentralizado. Empezando por recuperar las competencias en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de justicia y de interior, que son las que garantizan la igualdad de los españoles en todo el territorio nacional. Porque, ¿qué han ocasionado las autonomías? Las autonomías llegan aquí para salvar la diversidad y la pluralidad de España. ¿Qué pasa? Que la pluralidad y la diversidad de España, muy superior a la de otras naciones europeas que hicieron tabla rasa, no existía hasta que llegaron las autonomías. O sea, que vienen ellos a garantizar algo que en España se había conservado, a garantizar la existencia de lenguas regionales. Que en España no estaban en peligro y lo hacen persiguiendo y restringiendo libertades. ¿Pero qué ha ocurrido? Que esos que venían a garantizar la pluralidad han venido a lo contrario. Por eso ha surgido Tabarnia. Han venido a convertir a Tarragona en Lérida. ¿Qué pasa? ¿Que Tarragona y Lérida son iguales? Pues Puigdemont y compañía piensan que sí. Y por eso ellos, los focos centralistas de las autonomías, son los que quieren acabar con la diversidad que hay en España. Y quieren convertir a Tarragona en Lérida y a mi provincia, Álava, la quieren convertir en Guipúzcoa, como si fueran exactamente iguales. Y quieren convertir a otras autonomías en Cataluña. Y quieren convertir a Valencia, a Castellón y Alicante en Cataluña. Y quieren convertir a Baleares en Cataluña. ¿Quién es el enemigo de la pluralidad que hay en España? Las autonomías gobernadas por los separatistas y también gobernadas, en muchos casos, por políticos localistas del Partido Popular y del Partido Socialista. Cuando hablamos de las autonomías que venían a salvar eso, y que no solo no lo han salvado, sino que lo han perseguido, también hay que poner encima de la mesa hasta qué punto se han convertido en entes liberticidas por la proliferación legislativa. Brutal. Es difícil ser ciudadano español. Parece que hay que ser catedrático de derecho administrativo. Pensadlo, en cualquier área. Aquí el que cace, con lo de las licencias, pues tiene que tener 17 licencias si quiere cazar por toda España. Pero es que eso afecta muchísimo, a muchísimas cosas. No hay una tarjeta sanitaria nacional. Uno parece que le ponen pegas, tiene que ir a la farmacia a veces, adelantar, y luego hacer una serie de trámites burocráticos para que le devuelvan lo que ha pagado. Eso es lo que han ocasionado las autonomías. Entonces, desigualdad. Hay españoles que, por suerte, apenas tienen que pagar nada, y no deberían pagar, no apenas, no deberían pagar nada, por recibir la herencia de sus padres. Y esto no afecta a los ricos. Los ricos ya se organizan, montan una sociedad y se las arreglan para pagar menos impuestos. Pero la gente humilde, las clases medias, que no pueden aceptar la herencia de sus padres, donde se han dejado la piel ahorrando durante años y pagando impuestos, y no pueden recibir un piso y tienen que entregárselo a la maldita administración pública de los malditos políticos actuales. Eso es una injusticia. Gracias. Gracias.